Sí señores, medios a nivel internacional ya están generando información sobre la detención y la extradición que está pidiendo ahora mismo el gobierno del presidente Manuel López Obrador de México por la incursión que hiciera, y como el mismo gobierno ecuatoriano manifestó ilegalmente y arbitrariamente, a la Embajada de México. Como ustedes saben en la información que se respondió el día de ayer, Fernández Noroña, diputado del gobierno de México, manifestó y puso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de este país al presidente del Ecuador, Daniel Novoa, y pide su extradición. El diputado mexicano solicitó además la extradición a México del presidente ecuatoriano para que dé la cara a la justicia. Esto, señores, se está divulgando ya a nivel internacional. Eso es lo que vemos, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo. Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, Región Network Breaking News Extra. Gracias, señores, diputado de México, pide detención a Novoa y extradición. Bueno, esto ya se está difundiendo en algunos medios de comunicación a nivel internacional. Tenemos uno aquí en Infobae. Vamos a tratar de traerles esa imagen. Ustedes pueden ahí. Me dice Fernández Noroña denuncia ante el FGR al presidente del Ecuador y pide su extradición. Para los que no se han enterado el día de ayer, algunos de los funcionarios del Estado del Gobierno de México están pidiendo que se detenga, se ponga, se detenga, perdón, al presidente Daniel Novoa y se lo extradite a México para que rinda cuentas ante la situación que ha vivido, que él realizó de la inscursión ilegalmente a la Embajada Mexicana. Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente del Ecuador, Daniel Novoa Sim, por el allanamiento de la policía ecuatoriana y la Embajada Mexicana en la ciudad de Quito y solicitó, y solicitó además su extradición a México para ser procesado por el delito de secuestro en contra de Jorge Glass. Acabamos de interponer, dice aquí, como ustedes ven la información, una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Solicitamos la detención de Daniel Novoa y su extradición a México, señaló el diputado federal con licencia e integrante del equipo de campaña. Interesante, amigos, también dice en este dato el diputado del Partido del Trabajo presentó su recurso legal ante la Fiscalía Mexicana en calidad de víctima indirecta y acusó por el delito de secuestro al mandatario ecuatoriano. Daniel Novoa Asin, el argumento de Fernández Noroña es de que Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, se encontraba refugiado dentro de la Embajada, la cual es considerada territorio mexicano. La Fiscalía a cargo de Alejandro Kers Moreno recibió el oficio y dio trámite al asunto. Podemos ver, señores, aquí, este es el documento que habría entregado, voy a ponerlo en pantalla para ustedes, es el documento que habría entregado el parlamentario Gerardo Fernández Noroña, interponente, donde interpone ante la justicia de México una denuncia contra Novoa. La semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano presentó una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia por el allanamiento de la sede diplomática en la ciudad de Quito. Pero tenemos también las declaraciones indirectas de lo que fue el diputado sobre esta situación. presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, que se hizo el viernes 5 de abril, si mal no recuerdo, por la noche. Es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana, viola la Convención de Viena, como se había apuntado, por la inmunidad de las embajadas. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Novoa por el secuestro de un asilado, que es el vicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte, pues sustraído con violencia. Están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra Embajada. Un solo país. Yo creo que la fiscalía nos va a dar la razón y veremos qué dice al juez que le corresponda determinar la orden de aprehensión y por lo tanto, y en su momento, se ejecuta la extradición. Bueno, entonces, ¿qué podría pasar si ellos aprueban allá esta situación en México? ¿Qué podría pasar? ¿Será que lo ponen así a Novoa con un pedido del Interpol o que le ponen una alerta roja en los aeropuertos y el hombre no puede viajar? Ya que le gusta tanto viajar a Novoa. ¿Será que ya no puede salir así a darse sus vueltitas así? Porque en el momento que sale, de pronto, dicen, oiga, venga para acá, usted tiene una orden de detención. Bueno, Novoa, obviamente, no es que ahora, como presidente, él lo van a detener. Es muy difícil, realmente. Lo vemos poco probable porque Novoa tiene su protección diplomática. Pero cuando se le acabe, y que eso no va a durar más de un año, ahí quiero verlo a Novoa. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque esta situación no es como que se va a quedar ahí, ya listo, ya pasó el gobierno, ya pasó el show, ya pasó la foto, la farándula y todo el relajo. No, esto va a seguir ahí, porque México no se va a quedar con esa situación. Entonces, se va a quedar el hombrecito ya ahí, fichadito. Se va a quedar con su orden ahí, tal vez de detención. Y cuando se quiera mover, quién sabe, al exterior, no lo sabemos. Puede ser. Le digan, venga para acá, se lo cojan del cogote, venga para acá. Como dijo, a ver, usted qué hizo, a ver cómo fue la situación allá, explíquenos. Porque aquí todos los países le están acusando. No es solamente México, todos los países. Esa es la situación, amigos. Entonces, se puede poner la situación bastante difícil para nosotros. Como ustedes ven, es una situación que a nivel internacional está ya, revelando esta noticia muy, muy delca. También, en el financiero, otro medio internacional manifiestan la misma situación. Senoronia va por Daniel Novoa. Denuncia al presidente de Ecuador por irrumpir la embajada de México. Esencialmente dicen la misma información. También ya la hemos resumido para ustedes, pero hemos querido también mostrarles que es también prudente mostrarles que esta situación se está ya expandiendo a nivel internacional. Otro medio también de comunicación, amigos, aquí, como ustedes pueden ver, la difiesta en el tiempo. Diputado de México presenta denuncia para detener y extraditar al presidente Daniel Novoa. La petición se pide que el mandatario sea procesado por el delito. Nuevamente, secuestro contra el presidente Jorge Glass. Diputado Gerardo Fernández de Noroña presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República de México contra el presidente del Ecuador Daniel Novoa por el asalto a la embajada mexicana en Quito ocurrida el pasado 5 de abril. Y así sucesivamente, amigos, tenemos más medios de comunicación que cada vez hacen más y más eco de esta situación, apoyando, en cierta forma, también al ex vicepresidente Jorge Glass y manifestando que eso es una cuestión de secuestro que lo tienen ahora mismo al gobierno ecuatoriano a este vicepresidente que incluso ha sido una cuestión que el ha bajado su moral tan fuerte que él ya incluso hasta querido quitárselo bien. Por esto es algo muy lamentable. Que, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.